Gracias por el dinero. Revisé mi cuenta esta mañana. Bien hecho. ¿Sabes? ¿No sospecharon de ti? Acepta que fui buena. Mi plan fue perfecto. Los demás también lo serán. Déjame darte un buen consejo, Ilul. Cuneide es fuerte. Si lo provocas, te hará la vida imposible. Trata de no dejar alguna evidencia que te comprometa. La evidencia más grande eres tú. Uy. ¿Acaso piensas acabar conmigo también? Si no te controlas, puede que lo haga. El control lo puedes perder tú fácilmente. Sigue subestimando demasiado a Cuneide. Es muy difícil ganarle tu sol. Jamás podrás. No podrás. No podrás. ¿Ya te vas? Tengo mucho trabajo. ¿Así será por siempre? ¿Seguirás enfadado conmigo? Ya me tengo que ir. Discúlpame. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? Desearía regresar el tiempo. No gastes tus palabras. Estuve tres años con una mujer que me engañó. No volverá a pasar. No me compares con Feride. La viste en la cama con otro. Ella y yo no somos iguales. Ella te deshonró. ¿Y yo? Tú no has hecho nada, lo sé. Además, Eilul, Feride y tú no son la misma persona. Tú sigues en mi vida. En cambio, ella se fue. ¿Tú quieres que me vaya de aquí? ¿Estás pensando en cancelar la boda? ¡Eilul, ¿qué estás haciendo? ¿Esto es por ti? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres lastimarte así? Para no olvidar. Eilul, ¿de qué hablas? Te he decepcionado con él. Perdí tu confianza. Sufro porque te hice pasar por todo esto. Los humanos olvidan. Se nos olvida todo. Ahora con esta marca. Siempre tendré presente lo que te he hecho y lo que no debo hacer. Élul, tú siempre me sorprendes. Quizás ya no te quieras casar. Y ya no quieras ser mi amor. Lo entiendo. Y puedo con esto. Pero si no me perdonas, no podré soportarlo. Lo siento. ¿Me perdonas? Déjame ver. ¿Aún te duele? ¿En serio? No lo puedo creer. Eilul, ¿acaso estás loca? Esto tampoco lo quieres olvidar. No. Es por mi familia. Déjalo. No me tienes que explicar. Nunca te escondo nada. Y no lo haré. Me recuerdan a mi familia. Pasamos por momentos difíciles. Caímos al fondo. Una noche hubo un fuego. Destruyó todo lo que teníamos. Después de esa noche, todo cambió. Cada que veo esta marca, me impulsa a trabajar. Aun cuando mi padre se hizo rico, nunca dejé de trabajar. ¿Y esta? Es por mi hermana. Para recordar, cuando ella era una niña pequeña, tenía miedo. Después de eso, siempre la cuidé. ¿Sabes? Esta marca me recuerda que sea buena hermana. ¿Eso significa que me perdonas? Así es. No. 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 No.